Y el Ayuntamiento de Calatayuz acomete mejoras en las viviendas sociales del barrio de San Antonio. El Ayuntamiento de Calatayuz, a través del área de bienestar social, ha realizado obras en las viviendas sociales ubicadas en el barrio de San Antonio. Son 10 casas en las que se han sustituido chimeneas y reforzado la impermeabilización de sus cubiertas. La inversión ha rondado los 10.000 euros y el proyecto ha sido ejecutado en las últimas semanas por la empresa Construmisa. El alcalde de Calatayuz, José Manuel Aranda, y el concejal de bienestar social, José Antonio San Miguel, han visitado el resultado de estas obras y han recogido una valoración muy positiva de los vecinos. Para el alcalde, mantener en las mejores condiciones estas viviendas y facilitar un hogar digno para las familias que las habitan es un compromiso social de este Ayuntamiento. Estas viviendas ofrecen alojamiento a familias con especiales necesidades que antes habitaban las conocidas como ultrabaratas. Las casas disponen de dos habitaciones, un baño, salón comedor, cocina y recibidor. Están situadas en una cena adecentada por el Ayuntamiento y muy próxima a la ubicación de las anteriores viviendas. Y el Centro de Servicios Sociales de Calatayuz se traslada a la calle Sancho y Gil. El Ayuntamiento de Calatayuz traslada a la sede del Centro Municipal de Servicios Sociales al edificio situado en la calle Sancho y Gil, número 19 instalaciones en las que se encontraba la biblioteca municipal hasta hace unos meses. El consistorio invertirá cerca de 114.000 euros en unas obras de acondicionamiento y adaptación. La planta baja se destina a oficinas para atender al público en general, mientras que en la primera planta estarán las asesorías, además del salón de usos múltiples y otras instalaciones. La nueva sede dispondrá de un espacio adecuado para las funciones de recepción, además de un área de espera y espacios de atención que garanticen la intimidad y confidencialidad en la intervención social, además de zonas de carácter polivalente y aseos adaptados. El Centro de Servicios Sociales está ubicado en la Avenida San Juan el Real desde el año 1991 y, según explica el concejal de Bienestar Social José Antonio Sanmiguel, es un centro que se ha quedado pequeño para albergar a los profesionales que prestan sus servicios en los diferentes programas que el Ayuntamiento ofrece a la ciudadanía. Presenta barreras arquitectónicas que dificultan el acceso a personas que precisan sillas de ruedas o a familias con bebés. Esta semana se ha aprobado precisamente este proyecto de obras de acondicionamiento y, posteriormente, se licitará la actuación. El proyecto ha sido redactado por el arquitecto Fernando Domingo con un presupuesto de 150.000 euros. El Ayuntamiento ha presentado el proyecto de remodelación a la convocatoria de subvenciones del Gobierno de Aragón para la construcción de centros de servicios sociales. De esta convocatoria se podría obtener hasta 75.000 euros. Para el alcalde de la ciudad, José Manuel Aranda, disponer de un espacio adecuado para la intervención social es una prioridad. Los proyectos sociales se llevan a cabo desde el Ayuntamiento y han aumentado durante los últimos años por la convicción de que los bilbilitanos merecen políticas sociales que den respuestas a sus necesidades diarias. Con esto finalizamos el informativo de hoy. Les deseamos que pasen una agradable jornada. Gracias por ver el video.